Según lo dispuesto en el artículo 19 de los Estatutos del Club Deportivo Utrera, este ha convocado a todos sus socios para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar este próximo jueves día 6 en la Casa de Cultura, a las seis y media de la tarde en primera convocatoria y a las siete en segunda convocatoria. El orden del día será la lectura y aprobación si procede del acta anterior, presupuestos para la temporada 2023-2024, precios de los abonos para la temporada 23-24 y, por último, ruegos y preguntas. En otro orden de cosas, el club ya ha comenzado a conformar equipo para la próxima temporada. Como entrenador del primer equipo continuará Miguel Ángel Montoya tras renovar con el club hasta junio de 2024. Por su parte, Cachana, Kiki Padilla, Diego García, Antonio Ayala, Alex del Río, Adrián Trabazo, Chapi y Pablo Luque han causado baja en la primera plantilla del Club Deportivo Utrera. También el club ha anunciado el que ya es el primer fichaje de cara a la confección del nuevo equipo para la temporada 23-24. Se trata de Jesús Navajas, de 22 años, y Natural de Castro del Río, en Córdoba. El joven portero procede del ciudad de Lucena, equipo con el que disputó la promoción de ascenso a Segunda Federación la pasada campaña.